Estamos entregando hoy el Musidoo y un Kawasaki, eso con fondo federal Stone Garden 2012, donde adquirimos este equipo para poder bregar con la criminalidad y la identidad que compone el área de las playas, el cargamento de drogas y personal indocumentado. Nos conseguimos también un Polaris, donde este equipo lo vamos a utilizar para todo lo que tiene que ver el casco urbano de cruce. Entonces para evitar la criminalidad el casco urbano va a estar en un plan de trabajo, en unos turnos asignados en las áreas de incidencia criminal. Estamos haciendo entrega en el día de hoy al señor Comisionado Interim, Pacheco, lo que es Pacheco, dos unidades. La seguridad pública en el área del centro del pueblo y en todo el área de Ponce, que se utilice también para la policía municipal, para darle mayor seguridad a nuestra gente. Esto es una agenda que lleva la policía municipal a través de fondo federal.